Un bonito que es muy tropical, las casas de color, como podéis apreciar tenemos al fondo la playa que se ve increíble y luego también tenemos ahí un par de lanchas que son así que nada, nos lo va a preparar aquí la señora y la verdad que tiene muy buena pinta, que es un caldo, luego tenemos la cebolla y luego aquí tenemos tenemos esta que es bastante grande, luego esa es un poquito más corta y estamos... y 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 espero que la cámara de verdad pueda captar la maravilla fijaos de este lado lo bonito que es también desde aquí aquí se aprecia mucho mejor pero debemos continuar el viaje porque si no al final llegaremos a las a las 8 de la tarde continuamos como hay chicos y aquí está destruido claro y el viaje que lleva bueno 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 familia nos encontramos ahora en un bini es que fijaos lo bonito que es es muy tropical las casas de colores la verdad todo bastante bonito ahora no vais a ir viviendo que la verdad es increíble todo muy pintoresco por aquí eh y y y y bueno bueno familia acabamos de llegar a cabo san juan que como podéis apreciar tenemos al fondo la playa que se ve increíble y luego también tenemos ahí un par de de lanchas que son las responsables de llevarnos al riesgo y como podéis apreciar pues hay aquí diferentes puestos de comida restaurantes y fijaros todas las lanchas y todas las barcas que hay por ahí y ahora lo que vamos a hacer es repostar aquí para comer porque hemos llegado un poco tarde aquí a cabo san juan son las 11 y 18 y teníamos planificado llegar aquí máximo a las 9 nos hemos retrasado y nada vamos a comer y vamos a salir de aquí como a eso de la una para llegar a conisco a las tres porque nos han comentado que son dos horas en lancha nosotros pensamos que era una hora y media una hora pero no dicen que son dos horas entonces la verdad que vamos a aprovechar en comer aquí y a llegar ahí para instalarnos es que fijaros todas las embarcaciones que hay por aquí tendríamos este cayuco luego tendríamos esta lancha la verdad es que está rodeado pero es que fijaos la maravilla que ahora lo voy a enseñar después la playa que se ve increíble bueno bueno hemos venido a ver el pescado que nos van a ofrecer como se llamaría este pescado colorado por el color que tiene de sugo como lo ves sergio lo veo que cuando esté hecho va a estar de escándalo así que nada nos lo va a preparar aquí la señora y la verdad que tiene muy buena pinta tú también quieres lo mismo no bueno bueno familia para que veáis como nos están preparando la comida ahí serían los dos pescados fritos que son para sergio y facundo y luego el mío ya lo tiene aquí muy bien preparado que este es pepe sub que este es muy típico de guinea que esto nuevamente se tiene generalizado comerlo después de una buena resaca o de una buena bebida pero en este caso no es así y quiero que la apreciéis porque está bastante bueno básicamente es una sopa de pescado y hay gente que lo come con picante y hay gente que lo come sin picante como veis familia está machacando ya el picante que no lo podéis apreciar el olor el olor está fuerte menos mal que tengo puesta las gafas para que no me lloren los ojos pero fijaos que habilidad aquí en la mesa tenemos todos los condimentos tenemos el picante tenemos también aquí esto es marido que es un caldo luego tenemos la cebolla y luego aquí tenemos el plátano frito que aquí lo comemos frito sé que en muchas partes de países de bueno creo que en brasil lo comen frito no sé en qué más países de latinoamérica me gustaría que lo pusiese en los comentarios pero aquí nosotros lo comemos frito bueno como todavía están preparando la comida y queda como unos 10 minutos que ya aprovechar para enseñaros un poquito esta playa como podéis apreciar esta playa de aquí es bastante blanca me recuerda mucho a la playa de arena blanca de luba y como podéis apreciar la marea tampoco es que esté relajada pero va a ser una auténtica aventura no sabemos cómo de aquí a una hora va a estar el mar pero espero que no esté muy bravo porque tenemos dos horas o una hora y media en la lancha en la lancha que las lanchas son las que estáis viendo al fondo y ahí están los pescadores entonces no sabemos muy bien todavía qué lancha va a ser con la que vamos a ir pero como podéis apreciar tenemos esta que es bastante grande luego esta es un poquito más corta y estamos de alguna manera pues viendo cuál nos va a llevar negociar los precios sobre todo buscar algo más económico porque al final lo positivo de esto es que somos tres entonces los el precio lo vamos a dividir entre tres personas así que actualmente de momento estamos esperando a ver cuál va a ser la lancha que nos va a llevar bueno bueno familia aquí tenemos un manjar están los señores ya comiendo que ya no aguantaban más llevan todo el día sin comer porque mía actualmente son casi la una fijaos en el mío de peso tenemos aquí esto se llama yuca que mucha en muchos países latinoamérica lo hay y lo te pagan igual luego plátano frito y ellos han elegido pescado frito pero te digo es que maravilla poder comer aquí en un paraíso teniendo la brisa o sea un lujo una maravilla así que la idea es comer lo más rápido posible arreglar el tema de la embargación que es lo que os comentaba antes y nada y llegar lo antes posible ya con disco bueno ya estamos listos familia ya estamos subiendo a mi los niños en la lancha no sé muy bien cuánto tiempo vamos a tardar para apoyar lo mismo estamos saliendo bastante tarde son las 3 y 5 de la tarde esta es la hora a la que tendríamos que estén con esto pero bueno vamos a ver cuánto tiempo tardamos y sobre todo las vistas que creo que lo más bonito de este viaje que vais a ir viendo y voy a capturar así que nada chicos como vais ya listos vamos a por ello aunque decir que la lancha es bastante amplia aquí por lo menos cabemos diez personas fijaos allá adelante están facundo y sergio y estoy aquí atrás justo en la parte más trasera que cabemos perfectamente otras cuatro o incluso cinco personas y luego adelante caben más personas así que nada estamos ya listos para que esto arranque que yo tengo aquí el motor justo y nada vamos para Corisco lo que si ellos están echándose crema yo no sé si la necesito o la necesitaré en este trayecto pero claro imaginaos la solana que está haciendo durante dos horas o lo que vayamos a tardar pues como os digo no sabemos cuánto tiempo es el trayecto va a ser va a ser duro pero yo creo que se va a disfrutar muchísimo las vistas estar en mar abierto la verdad va a ser una auténtica maravilla y también lo vais a poder disfrutar junto con nosotros porque os voy a ir capturando todo lo que vayamos viendo ojalá encontremos algún animal la verdad sería algo algo increíble pero vamos a disfrutar de este trayecto bueno 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 dejamos cabo san juan hacia atrás como estáis viendo y ya estamos saliendo de esta zona que te parece caballero con ganas de llegar al llegar yo lo que sí que tengo ganas es de que poder ver las vistas realmente en alta mar sabes lo que estaría bueno está en alta mar y poder tirar que no se vaya eso eso estaría bueno así que no vayáis todavía que puede pasar aguantar el blog y Bueno familia, háganse que sí, estamos prácticamente a unos 15-20 minutos de llegar ya a la isla de Colisco Y están nosotiendo, son casi las 6 de la tarde ya, ¿no? Finalmente, bueno, la situación se ha demorado un poco más, que ya lo explicaremos después de llegar y aterrizar ya a la isla de Colisco Pero bueno, estoy contento porque ya desde aquí podéis apreciar, como estáis viendo, la isla de Colisco Bueno, bueno, bueno familia, fijaos en las olas, como está el mar ya picándose O sea, poca broma, ¿eh? Donde estamos ya aquí O sea, bueno, ya estamos ya aquí al lado, a la vuelta de la esquina ya Pero fijaos como está el mar ya de Rebelde, ¿eh? Bueno, bueno, Sergio, ¿cómo te encuentras? Bueno, pues es un pan, ¿no? Bueno, como podéis apreciar, ya está bastante limpio Es que hace frío, ¿eh? O sea, ya podéis imaginar, estamos aquí en el mar y ya las olas son enormes, no, ya lo conoce El mar está hablado, pero bueno, confiamos en que vamos a llegar ya En principio estamos haciendo dirección al puerto Pero es que yo creo que observéis esto, ¿eh? O sea, bueno, aquí está Fabulo, que ya no se le ve Ostras, es que no podéis imaginar la situación en la que nos encontramos ahora mismo, ¿eh? O sea, seguramente, la cámara que os estáis viendo no es la realidad que estamos viendo nosotros Pero bueno, lo importante es que estamos llegando ya y que... Así que, bueno, tengan paciencia